La convivencia no es fácil, a veces llega al extremo de resultar insoportable. Es el caso de alguno de los vecinos del barrio de Santa Teresa, en Albacete. Se trata de un barrio humilde, donde muchas viviendas han quedado vacías y han sido ocupadas por personas que están creando conflicto en la convivencia entre vecinos. Que alteran el orden público, que con bebidas en la calle, tema de droga, tema de escándalo, tema de discusiones y peleas, entonces ese problema que están generando, sobre todo amedrantan a personas mayores, las asustan y es un tema de inseguridad. Algunos vecinos denuncian haber sufrido robos. Los robaron una televisión que teníamos aquí, cosa hermosa, un plasma de esos, que nos costó 900 euros. A los pobres que somos, a nosotros les gusta lo bueno también. La situación comenzó hace unos meses, cuando algunos de los vecinos del barrio del Cerrico fueron desalojados y decidieron ocupar viviendas vacías en estos bloques, conocidos como grilleras. Es el caso de esta familia en la que viven con una menor. Yo no estoy por gusto, pues yo estaba en la calle con mis nietas, ¿dónde me meto? Esta vivienda, según los vecinos, lleva 10 o 11 años cerrada. Allí en la asistenta estuve hablando con la asistenta y todo, y me dijo que no daban pisos. Y hay 500.000 tabicados. El equipo de gobierno ya se ha puesto en marcha y trabaja para buscar una solución. Mañana he concertado una reunión con los vecinos del barrio, la asociación de vecinos. He pedido también que venga policía local, un asesor jurídico, y luego irá mi compañera, la que lleva ese barrio en el proyecto del ayuntamiento en tu barrio, y iré yo como concejala de barrios. Son muchos otros los vecinos con quejas sobre los ocupas, sobre todo de que comercializan con drogas. Sin embargo, ninguno de ellos quiere hacerlo frente a la Cámara por miedo a represalias, ya que algunos ya han sufrido amenazas.